Con el proceso de bancarización que se pone en práctica actualmente en el país, se pretende incrementar las operaciones a través de los canales electrónicos de pago, adoptar las acciones que aseguren su implementación y viabilicen los procesos de cobros y pagos, dinamizando las finanzas de todos los actores económicos y su relación con la población. No obstante, a todos los beneficios que trae consigo este proceso, los ciudadanos tienen múltiples insatisfacciones, dudas y preocupaciones vinculadas en algunos casos a las tensiones propias de la situación económica actual que vive la isla. Variados son los criterios de los pobladores de Huines, muchos lo aceptan con beneplácito y otros se resisten a recibir las facilidades que ofrecen los canales electrónicos de pago. Yo opino que esto es otra opción más que tienen los clientes, y más la situación que está tratando el país en estos momentos, que es otra opción más que tienen y así nos facilita más la venta. Y a la hora de cuadrarla está mucho mejor porque manipulamos menos dinero. Y ya la gente se está actualizando y están viniendo. Ayer le hizo unas cuantas operaciones, ¿ves? Ya la gente viene y pagan la mercancía con la tarjeta y traen el dinero igual aquí. No tienen que ir al cajero, vienen aquí ya. Yo lo veo bastante mal. Mal. Yo trabajo, mira, perdí de trabajar a la hora. Llevo tres días para cobrar y no he podido cobrar. Hice tremenda cola allá. Y me dicen que no, que la tarjeta también tiene que ser aquí. Mal, mal, mal. Yo lo veo mal. Yo pienso que es un proceso bueno porque la tecnología se impone en estos momentos. Y es un proceso que en estos momentos ha traído consigo ciertas dificultades, pero según transcurre el tiempo se va a ir modernizando y las personas adecuándose a ellas y va a ser un paso positivo. Es un proceso bueno que beneficia muchas cosas a la población porque, por ejemplo, para acceder a las monedas aquí que se pueden sacar desde el cajero, hay veces que uno no necesita tener ese dinero en efectivo disponible y como a través de la misma tarjeta uno puede hacer los pagos desde la bodega, para recargar el teléfono, para pagar la electricidad, para muchas cosas, inclusive hacen bonificaciones. Bueno, hasta ahora bien. Para sacar el dinero hay que sacarlo por la tarde, que es cuando lo ponen. Cuando mañana lo ponen. Por la tarde es cuando hay que sacar el dinero, que todas las tardes ponen el dinero. Los enemigos de la revolución insisten en resaltar que el proceso de bancarización tiene efectos negativos en la economía cubana. Lo denominan forzado e insisten en mostrar a una Cuba en bancarrota. La solución más eficaz ante tantas mentiras y manipulaciones es estar bien informados y preparados. En directo, Zulimari Carrasco.